En la audiencia pública Reconocemos Tu Capacidad, la senadora Aydeli Sarazo resaltó el trabajo que sobre empleabilidad realizan fundaciones, el SENA y los Ministerios del Trabajo y de Comercio para personas con discapacidad. Tal es el caso de los incentivos tributarios que hoy tienen las empresas o los empleadores por vincular laboralmente a personas con discapacidad, igualmente desde el sector público lo que es la agencia pública de empleo también tiene por norma el cumplir también con unas cuotas, unos porcentajes de vinculación laboral. Según cifras del DANE, en Colombia hay 3.474.611 personas con discapacidad. El gobierno indica que el 26.7% está ocupado y el 80% no tiene contrato de trabajo. Hay algunas leyes desde el año incluso 1997 que regulan esta materia, la ley 361. Estas leyes buscan generar estímulos en el sector privado para que nuestras empresas en Colombia se animen a contratar personas en condición de discapacidad. Frente al tema, los senadores mencionaron retos del legislativo. En el caso de los colombianos sin discapacidad, el desempleo está en el 10.3% con tendencia al alza y en el caso de ellos está en el 70%. Es urgente presentar algún proyecto de ley que permita esa inclusión laboral. Sí se ha avanzado un poco en la inclusión laboral, pero como digo, no nos preparamos nunca para más de 3 millones de personas, que es significativa esa población. El evento se cumplió en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.